¿Qué será que vamos a almorzar? Bueno, vos vas a almorzar ¿Y qué puedo almorzar yo, Karen? En este espacio exclusivo de Milka Mira, yo voy a hacer Unos guisos Un guisito de pollo Un guiso de pollo decodito Guiso de codito Cortadito de pollo con pollo Adrián, fíjate si puede poner la placa De codito Voy a ver a la gente mientras que hablamos Los precios que tiene Mira, mientras que vos me estás hablando La gente puede ver La variedad de precios que tiene ¿Qué me decías que ibas a hacer? Yo voy a hacer codito Canales, dice espagueti Tenés espagueti Y codito, ¿viste? Está abajo Bueno, yo voy a hacer de codito Voy a hacer Trocitos de pollo Como un guiso sopudo Sí Sí, vamos a ir todo lo de Karen ¿Puede ser una faldita? Faldita Me gusta mucho la faldita Me encanta la faldita Más todavía Con estofado Sí, sí, sí Sí, y mirá el tirabuzón Que me encanta Que es la ensalada Que eso Por ahí podrías consumir un sábado Hoy que hace calor Hoy también Hoy también Así que bueno Puede ser Le vamos a pedir a Walter Que nos diga entonces Los horarios de atención Y las direcciones Que tiene Milka En la semana De los Fidedos Horarios de atención De 8 a 13 horas Y de 17 a 21 horas Te esperamos Barrio La Pilar Foteringan 1939 Teléfono 3704 53 6340 Barrio Livorsi Avenida Néstor Kirchner 4920 Teléfono 3704 87 74 98 Barrio Eva Perón Avenida Senador Tomás 2355 Teléfono 3704 22 95 79 Barrio La Floresta Juan Domingo Perón 1705 Esquina Maradona Teléfono 3704 53 6588 Barrio Vial Avenida Italia 1615 Teléfono 3704 88 61 48 Casa Central Avenida Gendarmería Nacional 1284 Teléfono 3704 88 64 90 Muy pronto Almacenes Milka y Milka Distribuidora cambiarán de nombre Locales Wall Almacén de Alimentos y la distribuidora Wallchuk Distribuidora de Alimentos Cambiamos y mejoramos todos los días para brindarte el mejor servicio de distribución la mejor atención al público y calidad de nuestros productos en otro año diferente nosotros empezamos a cambiar para vos tu familia y amigos mismas direcciones y horarios de Alimentos y Bueno, seguimos con Formosa Empresarial Este minuto, esta pausa Semana de video, dice Estoy pensando No, no te voy a decir que voy a cocinar yo 3704-8774-98 El teléfono de Milka Pueden llamar en la semana de los fideos Gente, una bomba Así que llamen, llamen Para reservar todos los fideos Que deseen, que están en promociones No voy a dar yo mi receta ¿Por qué? No, pues no voy a dar